hola mis amigos quiero compartirles en el día de hoy algo espectacular nosotros somos una compañía que construimos redes a nivel mundial y construimos redes de socios redes de vendedores y redes de clientes para distribuir y generar un negocio global si te ves a ti mismo como una persona positiva una persona honesta una persona que se deja enseñar una persona que le gusta tomar acción te estoy hablando a ti si te gustan las redes sociales sí que es cierto que te estoy hablando a ti hay algo muy interesante que está pasando en este momentico en el mercado mundial y son las tendencias una tendencia es algo que dura muchos años y si a eso le sumamos que tenemos un socio espectacular con el cual vamos a trabajar que te voy a presentar más adelante con unos productos innovadores espectaculares de unos resultados maravillosos y con un plan de compensación que nos ayuda que nuestros sueños se puedan alcanzar y estamos en el momento perfecto entonces mi amigo tenemos algo que necesitas escuchar obviamente no es un secreto en este momento a nivel mundial solamente estamos comunicándonos a través de las redes sociales para algunos posiblemente hablar de facebook hablar de twitter hablar de instagram son palabras extrañas pero para la mayoría de gente joven o gente digamos de menos de 30 a 40 años estas son palabras normales y porque es tan interesante esto las redes sociales muy sencillo las redes sociales son el mecanismo con el cual nos estamos comunicando a nivel mundial el mundo entero se convirtió en una red y eso abre una oportunidad gigante de negocios porque a través de las redes nos conectamos y cuando nos conectamos con la gente qué está pasando la gente ve lo que nosotros hacemos ve cómo lucimos ve cómo estamos y cuando la gente ve algo en nosotros que les gusta que pregunta de dónde sacaste el producto que hiciste para hacer lo que estás haciendo y en ese momentico yo empiezo a ofrecer mis productos mis amigos las redes se convirtieron en una estrategia fenomenal de negocios a nivel global ustedes conocen a tripadvisor cierto la compañía más grande del mundo en negocios de turismo cierto y no tienen ni una sola oficina facebook con 1.6 billones de usuarios gente que está ahí buscando mis amigos cuando tenemos una población tan grande es posible que un negocio se desarrolle de una manera espectacularmente grande en muy corto tiempo tenemos alibaba la compañía gigante distribución de productos en china airbnb una compañía que no tiene propiedades y la compañía más grande del mundo en arrendamiento de propiedades y nosotros obviamente nos dimos cuenta de esta oportunidad y entramos exactamente en el negocio de las comunicaciones a nivel global y uno es un secreto mis amigos que todo el mundo ahorita se está preocupando mucho más que antes por tener buena salud por lucir bien por vivir mejor el crecimiento de esta área es gigantesca a nivel mundial de hecho las estadísticas muestran de que las consumidores van a van a comprar más de 250 millones de aparatos que le permitan a ellos verse y sentirse más jóvenes y bueno amigos hablemos de algo que realmente me impactó cuando lo conocí bueno hablemos de algo muy importante es el estilo de vida número uno no sé si tú te has alguna vez te has dado cuenta pero el estilo de vida número uno es lo que todo el mundo vive qué es esto la gente estudia por 20 25 años trabaja por una compañía por 40 45 años luego retira los 65 70 años supuestamente para disfrutar de un retiro mis amigos ese ese modelo no funciona porque cuando uno se retira ya está muy viejo para disfrutar la vida generalmente en pocas años se muere ahora si miramos el estilo de vida número 2 en qué consiste si tú tienes si eres una persona que tiene 30 40 50 años mira qué ha pasado en tu vida en los últimos 10 o 15 20 años que has trabajado y pregúntate a ti mismo he conseguido suficiente para garantizar mi futuro y probablemente la respuesta que te vas a dar a ti mismo no te va a gustar entonces si nosotros sabemos de que este modelo no funciona porque seguir insistiendo de acuerdo entonces lo que yo te estoy proponiendo es que trabajemos de una manera inteligente de qué consiste esta manera inteligente generar negocios a nivel globales usando las tecnologías que están hoy disponibles para generar nuestro retiro anticipado cómo te parecería a ti respirar a los 35 años o a los 30 o a los 40 mis amigos eso se está dando no con personas como yo que tenemos 62 años pero se está dando con personas jóvenes que han tenido una visión de poder hacer negocios a nivel global usando sus redes sociales y con nosotros es muy sencillo tú puedes hacer esto con una persona pequeña cierto ganarte 100 200 300 dólares a la semana o puedes hacer algo en poco mediano ganándote mil o dos mil dólares al mes cierto o puedes hacer algo en grande cierto que es generar ingresos de más de mil dólares en adelante pero porque sucede esto de esta manera tan espectacular efectivamente mis amigos es por el crecimiento de las redes sociales por el crecimiento de las tecnologías que nos ponen a nosotros en frente de muchísima más gente muchísimo más rápido alrededor del mundo y bueno hablemos quién es la compañía obviamente si tenemos productos buenos tenemos un mercado bueno tenemos una oportunidad buena tenemos que hablar de quién es el socio y nuestro socio es una compañía que tiene está en el mercado por más de 32 años cotiza en la bolsa nueva york lo cual te garantiza a ti que la información que se maneja es completamente transparente y sobre todo y más importante todo que es una compañía que tiene experiencia en la cual tú puedes confiar la compañía que no está ensayando ahora miremos nuestra compañía tiene muchísimos productos alrededor de 300 productos muy innovadores productos de una calidad incomparable les voy a hablar de un producto que en este momento está en furor esto se volvió viral y la significa que todo el mundo ahora tiene que ver con este producto y nuestro producto tiene una ventaja muy buena que es que en una semana de resultados muy notables cierto y fuera de eso se volvió un producto que se convierte en un producto de reconsumo y mis amigos los negocios con productos de reconsumo son los mejores negocios del mundo si no dígame usted las impresoras de las impresoras que tenemos en las casas dígame el celular que 100 minutos no trabaja ok el producto que te voy a hablar en este instante se llama el ap 24 y el ap 24 es una crema blanqueadora esto es un producto espectacular porque tiene un costo muy bajo muy bajo en el mercado comparativamente con lo que te vale una visita a un odontólogo que te blanquea los dientes y además tiene unas características espectaculares mira te quita las manchas te blanquea los dientes no tiene peroxido que peroxido te hace daño al esmalte cierto no tiene bleach cierto no irrita tus encías cierto ni hace daño a tus dientes no te deja la dentadura o las encías sensitivas cierto al calor o al frío ese es segura para los niños y además te ahorra tiempo porque tú la usas en tu casa cepillándote común y corriente ahora mis amigos aquí pueden ver los resultados de una manera espectacular impresionante todo un resultado más o menos de un mes y bueno hablemos de algo que me parece muy interesante tú puedes como te decía inicialmente ser un socio nuestro o puedes ser un vendedor de productos o puedes ser un consumidor de acuerdo ahora hablemos si tú quieres ser un socio nuestro tenemos una gran oportunidad porque con este negocio tú no requieres una inversión importante para empezar a trabajar con nosotros ok no te cuesta nada convertirte en un socio nuestro y la inversión es demasiado pequeña cuál es la frase siempre de nosotros quieres ganar plata hoy mismo te gustaría ganar para todo el mismo y si la respuesta en el caso tuyo es sí te va a mostrar cómo puede generar tu dinero bueno ahora si hablemos de números vamos a ver cuál es la posibilidad que tenemos nosotros con este producto tan espectacular y analicemos hay dos hay dos opciones para cada uno de nosotros la primera opción es ser vendedor de productos la segunda acción es trabajar esto como unos socios de nosotros y obviamente la tercera opción sabemos que es consumir productos pero vamos a hablar de negocios como hacemos plata ok entonces empecemos por ser vendedores digamos que usted vende 25 cremas de estas a la semana y vamos a hacer un plan de nueve meses de nueve meses partido en un grupito de tres ok digamos que usted vende 25 cremas a la semana esto y cada crema la venta estas cremas te dejan 1200 dólares y si tú haces las matemáticas te está dejando en cada mes 1200 es igual a 400 dólares mensuales lo que equivalen pesos a un millón 200 aproximadamente vendiendo 25 cremas semanales por tres meses si hacen lo mismo en los siguientes en los siguientes tres meses o sea mes 4 5 y 6 tu venta van a van a van a ser las mismas 25 cremas por semana vas a vender 300 cremas en tres meses y tú y tu rentabilidad cierto por pasta se sube a 2040 porque aquí tiene un factor importante es que estamos presupuestando que el set que el 30 por ciento de las personas no recompran la pasta de acuerdo entonces el ingreso total con las pastas acumuladas del periodo anterior te da un total de dos mil 40 dólares de acuerdo y en este momentico entra a participar como muy interesante es que te van a pagar el 20 por ciento de la venta de tu grupo porque ya hiciste unos volúmenes que te permiten ganar un poco más de dinero apalancado en tu organización esto te da un total promedio de dos mil 500 dólares al mes de acuerdo esto es un valor bastante importante que es algo más de si es 67 millones de pesos es muy importante para esto acuerdo y si miras lo hacemos por el mes siguiente por el trimestre siguiente nuestro ingreso mensual termina siendo de 3 mil 348 dólares que me parece un ingreso muy interesante ahora hablemos de que en vez de vender 25 cremas vendemos 50 el doble si usted mira los resultados son espectaculares al final del primer de primer mes de primer trimestre perdón su ingreso mensual es de 800 dólares equivalente dos millones y medio en colombia y si hace esto por tres periodos consecutivos termina con un ingreso de seis mil 696 dólares en nueve meses esto significa más o menos más de 20 millones de pesos ahora esta es una opción la segunda opción es si me asocio porque es importante asociarme porque asociarme me da libertad de acuerdo pero es una decisión que cada uno de ustedes tiene que tomar entonces en este caso hicimos un ejemplo con 10 socios imagínate que tú te asocias con 10 personas recuerdo que cada persona vendrá 50 cremas a la semana esto te da un ingreso espectacularmente interesante de 800 dólares mensuales a partir de los tres meses pero te da un ingreso adicional de tres mil 200 dólares si tú tienes una categoría que te da la compañía por vender más de cuatro mil 500 dólares en un periodo de tres meses lo puedes hacer en un solo mes esto significa un 20 por ciento más de ingresos para usted sobre la gente que está haciendo los consumos y si hace esto repetitivamente por no en por nueve meses se termina con un ingreso pasivo residual de mil 752 dólares que equivale más de cinco millones de pesos y unos ingresos adicionales de siete millones por haber vendido esta cantidad de tecnologías de productos con su equipo ok es la manera interesante de asociarse con 10 socios ahora si hacemos esto con 25 socios no sé qué tan difícil puede hacer pero yo creo que 25 eso es un número bastante alcanzable ahora que en este producto hemos notado que el crecimiento ha sido espectacular hemos 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 atraído mucha más gente en nuestro negocio precisamente por por el bajo costo de inversión y por las grandes posibilidades de negocio entonces pensemos que vamos a trabajar con 25 socios y que cada socio vende 50 cremas a la semana si entonces mira lo que genera esto te genera un ingreso pasivo de dos mil dólares después de tres meses y un ingreso adicional de 8 millones por la venta de toda tu organización cuando tú ya has alcanzado una oposición que en nuestra compañía le llaman liderazgo y si repites esta misma estrategia por seis meses y luego por nueve meses terminas con un ingreso residual de 4 mil 300 dólares y un ingreso temporal de 17 mil dólares que te produce una organización moviendo productos donde tú eres el líder ok ahora miremos algo más más interesante yo hablaba con muchos distribuidores y me dicen el número vender 50 cremas no es difícil mucha gente lo está haciendo de acuerdo entonces por eso incluir el el esta tasa de 50 socios y mira lo interesante 50 socios vendiendo cada socio 50 de pastas dentales o cremas dentales a la semana esto es lo que obtenemos la utilidad nosotros residuales de 4 mil dólares al mes y un ingreso adicional de las ventas totales de este grupo que equivale al 20 por ciento de 16 mil dólares esos 10 mil dólares son temporales porque si lo decimos por nueve meses nuestro ingreso pasivo que es lo que nosotros estamos buscando un ingreso apalancado en un grupo de consumidores si usted nota de esta cantidad de gente que empezó a consumir el producto nosotros hemos descartado el 50 por ciento porque sin embargo tan grande las posibilidades con este negocio que aunque tengamos esa pérdida de consumidores terminamos con utilidad mensual residual de 8 mil 700 dólares me parece espectacular ahora hice un ejemplo extraordinario para alguien que sea extraordinario y hicimos un ejemplo con 100 socios que pasaría si alguien tiene 100 socios de acuerdo y mire lo interesante y si usted mira nueve meses estamos con un ingreso mensual residual de 17 mil dólares eso equivale como a 50 millones de pesos y por qué esto es tan interesante y por qué creemos que esto es posible creemos que es posible porque ya otros lo están haciendo de acuerdo esto no lo inventamos nosotros esto es la consecuencia de copiar lo que los líderes empresarios exitosos de la compañía están haciendo nosotros simplemente hemos copiado la información con base en lo que ellos nos han dado con el por esa razón mis amigos creemos que tenemos un plan espectacular con un producto espectacular como ya te mostramos y este es el momento en que tú inicias a cambiar tu vida llámanos ya pregúntale a la persona que te dio este vídeo que te ayude a empezar tu vida en este negocio